Un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo es gozado con un poco de aceite, con un poco de sal Y te lo comes tú y sales a bailar Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí Que se mueve por allá Todo es gozado con un poco de aceite, con un poco de sal Y te lo comes tú y sales a bailar Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí Que se mueve por allá Todo es gozado con un poco de aceite, con un poco de sal Y te lo comes tú y sales a bailar